El grupo norteño del Río Bravo Y dijo que se trata de algo aún más fuerte Todavía veo una tragedia más Viene siendo para un grupo muy conocido y famoso Que ahora sí va a hacer un atentado contra todo el grupo Entre 15 o 17 personas se dice que puede ser un grupo de los géneros mencionados por la cantidad de personas Como relata Tribuna La vidente más famosa de México comentó la forma en que podrían sufrir este ataque Les aconseja prudencia Viene siendo el camión Van a tener un accidente Acuérdense que si tú eres el amigo de uno eres el enemigo de otro Así que traten de ser un poco más prudentes en cuestiones de giras ¿Dónde van a estar tocando? Porque veo una tragedia muy grande de un grupo que viene siendo en un camión o en un avión Llama la atención que Moni Vidente ha mencionado el tema de los cantantes de regional mexicano muy seguido Y en efecto varios cantantes han fallecido a causa de accidentes o crímenes en los últimos meses Así luce ahora la niña más bonita del mundo del 2005 a fotos De la ficción al mundo real, conoce el lugar de tu libro favorito